Aquí vamos en el camino Rosa, aquí vamos en el camino, vamos para allá rumbo al Puente Internacional, ahí vamos para Progreso. Vamos sacando acá, voy para allá para las flores ahorita. Vamos en Puente Internacional, vamos a hacer un ajuste de braces. Tengo un regalito para Tikla. Quiero ir a verlo tan lejos que lo encontramos aquí, cerquita. No, 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 no. No, 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 no. Yo les invito a la taquería, Rosa, para que se vengan. ¿Está bien? No, no, no. ¡En serio! Y ahí me voy a poner un... Ok. Yo les tengo un regalito de la taquería. Oh, qué bonito, qué bonito. ¡Buah! ¡Gracias!